Más flow, más fast Vamos a la feria para la materia Estas cosas serias Más flow, más fast Vamos a la feria para la materia Estas cosas serias Más flow, más fast Vamos a la feria para la materia Estas cosas serias Más flow, más fast Vamos a la feria para la materia Estas cosas serias Los higarios saben que este flow es necesario Pa' ser millonario Me sale cantadito con agua de vecindario La discoteca se queda cortada Suena en el estadio Prende tu radio El mini y el corona paseando en tu barrio Ringo estrafalario El que atraya ladies de calendario Luces de neon flashes en el escenario Extraordinario En la calle o en el antro brillo Más que la estrella del comisario No encuentro adversario Doble U corona Comienzan los comentarios Sueno a golpecuario Ganser en la calle pariones sin horario Reglamentario Que te guste mi canción Si este flow está valuado en más de un millón Y llega el revolucionario Más flow, más fast Vamos a la feria para la materia Estas cosas serias Más flow, más fast Vamos a la feria para la materia Esto es cosa seria Más flow, más car Esto es la feria para la materia Esto es cosa seria Más flow, más car Esto es la feria para la materia Esto es cosa seria Subiéndome a la nave, se armó una balacera Metí la pata al fondo y me fui a agarrar la loquera El Mili tira a Lucas porque el Mili es una fiera El Mili es un cabrón que no la encuentra donde quiera El Mili tiene agallas, no le asusta la metralla La muerte lo persigue, no le importa donde vaya El Mili es un canalla que se pasa de la raya El Mili es de la banda que no hay falla, no hay talla Mamma mía, mira como suena la melodía Mira como la noche se hace día Y parecía que la fiesta nunca se acabaría El Mili en la cara te pegaría Porquería, machale bien que buena puntería Soy el de la cocina, el rey de la carnicería Rompería, tu cráneo es el destino requería Te vendo como panca y carne para tu asquería Sangre fría Tengo un puente y una banda loca Chingo de perico y lo que hace mi troca Tengo un puente y una banda loca La muerte perdida por la chieva y por la roca Tengo un puente y una banda loca Partiendo la piña pa' verdea como nos toca Tengo un puente y una banda loca Tengo un puente y una banda loca Más flow más gas Tengo un puente y una banda loca Para la materia Seria 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 F hele F边 Chao.